una cacerola amplia yo voy a hacer un kilo de espagueti o fido tallarín como se conoce acá en perú entonces con aceite voy a ir acá tengo 5 cebollas medianas ralladas 10 sacos yo lo hago toda proporción de la cantidad que yo voy a preparar voy a añadir como único condimento sal pimienta y comino si desean un poquito de sazonador hay también como voy a hacer de atún también pueden utilizar el sazonador que hay de pescados y marisco esto ya lo dejo a gusto de ustedes 5 acá tengo 5 cucharadas de aquí amarillo fresco ají verde que le llaman acá o ají escabeche 5 cucharadas vamos a dejar también que se siga sufriendo este bebé salsa no pasta de tomate de la preferencia que ustedes deseen voy a añadir aproximadamente 5 cucharadas este es el momento en que uno puede probar si está al grado de uno la cantidad de sal la pimienta el comino perfecto pero sin caso verán que le falta algo bueno yo siento que le falta un poquito más de sal le voy a añadir pequeño detalle a mi manera como siempre como siempre digo acá tengo un cuarto de aceitunas negras también tengo perejil picado a grosso modo acá tengo un kilo de fideos ya está listo al dente al dente al dente significa es un término de los italianos que significa que se pegue en el diente no sé si se podrá apreciar pero ven que todavía se ve un puntito blanco no sé si lo pueden apreciar al centro del tallarín que he partido en dos eso quiere decir que está a punto el punto que yo lo llamo el punto al dente que es cuando uno lo mastican se queda pegado es el punto que me gusta en el espagueti añado acá el atún escurrido de ser sólido y le añadí lo separe un poco con el tenedor acá les muestro plato terminado ya saben suscribanse a mi canal compartan con sus amistades familiares activen las campanitas para que hay las próximas notificaciones pero sus comentarios del enlaces no es un plato muy con mucho color no dañes y varita ni truco pero el sabor está excelente espero que lo pruebas pero su comentario me gusta que salen seco pasión a mi manera